de poder llegar hasta Chilecito por su medio, le quiero agradecer esta invitación y bueno, esta virtualidad, esta posibilidad de que nos puedan ver en todas partes, también nos acercan un poco a la gente, hoy que tan difícil está la situación de llegarse, de estar en el interior, así que bueno, desde ya muchas gracias y un saludo fuerte a todos los chilesiteños. ¿Presidir una legislatura que por suerte está empezando a cambiar ciertos paradigmas, sobre todo en lo que hace a políticas de género, la aprobación de lo que es la ley Micaela, entre otros, son una gran señal de un cambio de paradigma dentro de lo que es la legislatura? Bueno, nosotros, obviamente Tamara, no es sencillo para nadie, yo nunca quiero hablar de mi condición de mujer, sino para ningún político fue sencillo estar al frente de una legislatura por las distintas opiniones, por distintos partidos políticos que conforman la Cámara de Diputados, pero sinceramente podemos decir que a partir del 10 de diciembre, cuando asumimos con el compañero Quintela, empezamos a visualizar otras cuestiones, empezamos a visualizar otros temas más que importantes relacionados con el avance de la Cámara de Diputados, no solo con lo que es materia de género, lo que estás nombrando Tamara, como la ley Micaela, la creación de la comisión de género, bueno, el grupo de artistas también, la ley de paridad de género, sino que la virtualidad ha modificado la Cámara de Diputados y hemos empezado a trabajar con sesiones virtuales, hemos comenzado a trabajar también en comisiones en forma virtual, tenemos una firma digital, vamos a incorporar nuevas tecnologías para que podamos estar más cerca de la gente, y aparte hemos armado una legislatura de puertas abiertas, donde no solo trabajamos en las leyes, sino que las leyes es, digamos, el punto final, sino que hacemos un trabajo de recepción de la sociedad toda. Hemos hecho parlamento juvenil, donde los chicos de séptimo grado han podido sesionar, y yo he presidido las sesiones, y hemos hecho una simulación de la aprobación de los proyectos presentados por los chicos, no hemos abierto en el campo internacional, hemos recibido una donación de Taiwán la semana pasada, que la fuimos a retirar, digamos, en Buenos Aires, hemos, bueno, hemos abierto nuestra biblioteca popular para toda la gente, iniciamos cursos de capacitación con puntaje docente, hemos, digamos, hemos hecho, bueno, lo que ha sido todo el tema del Día de la Madre, o sea, una legislatura donde la gente no lo vea como lejano, sino que vea que puede venir aquí, que puede hablar con nosotros, que puede concretarse. Entonces, creo que eso ha sido más que importante, y por supuesto nosotros a disposición de todos ustedes, porque creemos que somos realmente el órgano que representa a la gente, porque es proporcional a la cantidad de votos que hay, no es por ahí como un intendente, o como un gobernador, o como un presidente, donde el que gana gobierna y los demás acompañan. Aquí es la representación proporcional. Los partidos políticos que han tenido menos votos le corresponden menos bancas, pero están presentes. Entonces, eso es importante, y bueno, creo que la unidad es lo que nos va a llevar a todos a que podamos tener una rioja mejor. Como mencionabas, la participación ciudadana en esta legislatura de Puertas Abiertas. Pasando a otra temática de cosas, habías mencionado también, a través de otros portales de noticias, acerca de un proceso de regionalización, lo cual también ayudaría a que nosotros incrementemos nuestros volúmenes productivos. ¿Nos podrías comentar a qué se refieren estas declaraciones? Bueno, estamos trabajando en la liga de los vicegobernadores a nivel nacional. Y ya tuvimos una reunión la vez pasada con Brasil, donde yo planteaba este acuerdo de libre comercio con Egipto, que estaba perjudicando la producción riojana de aceituna y de aceite de oliva. Ahora estamos planteando, tuvimos una reunión con China. Y lo que yo visualizo, porque también me tocó estar en delegaciones que trabajaron con China, es que si bien es cierto que nuestra producción es muy buena, no tenemos los volúmenes que China solicita. Porque China nos solicita volúmenes superiores que nosotros no podemos, digamos, cubrir. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, tantos containers de aceituna. Bueno, ellos necesitan 10 veces más, o tanto vino, no, 100 veces más, porque la población de ellos es, imagínate, Tamara, de más de 1.500 millones de personas. Entonces, necesitamos regionalizar la producción y armar stock grande que nos permita, digamos, satisfacer la demanda de China. Entonces, en ese sentido, estos foros que armamos con todas las provincias son importantes. Y por supuesto para la Rioja. Yo no me resigno, Tamara, a que la Rioja tenga que ser esa provincia todo el tiempo dependiente de la nación, que nosotros a nuestros hijos no le podamos decir que está la esperanza de una Rioja diferente, una Rioja donde nuestros jóvenes tengan reales oportunidades de estudiar y cuando salgan de la universidad de tener trabajo y que con ese trabajo puedan comprarse todo lo que necesiten. Y que a nosotros nos tengan que ver solamente porque tengamos que sancionar una ley o porque tengamos que hacer una gestión general para las sociedades. Y creo que a eso tiene que apuntar la política, ¿no? A generar reales oportunidades para todos y creo que las nuevas generaciones de políticos tienen que entusiasmarse. Yo por ahí veo mucho en las redes sociales, digamos, como que la política es lo malo. Siempre lo voy a defender porque yo también hice una opción de vida. O sea, tenía dos opciones. O me quedaba con mi familia, con mi hijo, un poco más tranquila, que si se quiere, o bien encaraba la lucha desde adentro. Y tomé la opción de encarar la lucha desde adentro. Y yo creo que es importante, Tamara, que las nuevas generaciones abracen las causas políticas del partido que sea, del partido que sea y puedan incorporarse para luchar por nuestra Rioja, más que nada. También se relaciona con lo que estábamos hablando al principio de esta charla. La participación ciudadana es fundamental para poder estructurar las vías y el camino al desarrollo y al cambio de nuestra provincia. La participación ciudadana, la desmitificación de lo que es la participación política. La política no es solamente un lugar lejano donde solamente trabajan los políticos, sino que todos tenemos esta capacidad, esta potestad como ciudadanos de poder participar e incidir dentro de las decisiones políticas que al final también intervienen de manera interna en todo lo que es la sociedad. No, totalmente, totalmente. Yo, sinceramente, Tamara, creo que hay que meterse, que hay que trabajar, pero desde la construcción. Yo veo con este tema de la pandemia. Sinceramente creo que Dios, o sea, lo creo realmente, que Dios nos ha puesto una prueba muy, muy grande frente a nosotros. Y nosotros tenemos que pensar ahora qué hemos hecho ante esta prueba. Fuimos al hospital a dar una mano, entregamos un barbijo, ayudamos al vecino a ver si se sentía bien. Le hicimos la compra, digamos, al abuelo que no puede salir de su casa o preferimos estar detrás de una pantalla generando odio, broncas, llavia, echando la culpa a todos de todo lo que nos sucede. Y yo creo que la primera opción es la real. Entonces, si nosotros hemos hecho lo segundo, quiere decir que esta prueba que nos ha puesto Dios, yo estoy segura que esta es una prueba que le ha puesto a la humanidad para ver cómo salimos de esto. Y en algunos casos, Tamara, me parece que estamos fracasando totalmente, ¿no? No digo esto, no tiene que ver el gobierno, la política, me refiero como sociedad que fracasara el sentido, ¿no? Acá, más allá de las responsabilidades de cada uno, hay una responsabilidad de la sociedad de ser solidarios unos con otros. Y si veo que hay un error o veo que las cosas no se están haciendo bien, tratar de hacer una crítica que pueda modificar la realidad, pero el camino del odio, el camino del insulto. Yo veo por ahí las redes sociales, tengo el caso de la intendenta de Emogasta, que es mi hermana, veo por ahí, digamos, las críticas que realmente llosan con la violencia de género, con un montón de cosas que tampoco nos generan nada. Entonces creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Más que nada, ustedes, Tamara, que están haciendo mucho como medios de comunicación para contenerle a la gente. También la entiendo, porque la gente está con mucho miedo, está bastante desesperada, no encuentra qué hacer ni respuesta, pero bueno, eso hay que trabajarlo mucho. Y por supuesto, a disposición nosotros de lo que podamos hacer desde el lugar que nos toque ocupar. Por último, ¿cuál es su opinión respecto a lo que sería el presupuesto 2021, el cual ya cuenta con media sanción desde el Congreso de la Nación, donde ya se ha hablado de los 12.500 millones de pesos que le corresponderían a la provincia? Bueno, nosotros estamos muy contentos, ¿no? La posibilidad de que este gobierno nacional haya podido incorporar 12.500 millones, recordemos que esto es aparte de la coparticipación, esto es extra coparticipable. Y además, 500 millones para los municipios es muy, pero muy importante. Si bien es cierto, quizás no sea todo el punto perdido, pero se aproxima más que nunca a ese punto perdido. Así que bueno, obviamente el agradecimiento a quienes estuvieron peleando desde el comienzo, fundamentalmente al exgobernador Sergio Casas, que trabajó desde la comisión, que estuvo prácticamente dos meses con esto. La verdad que el agradecimiento, y aparte que lo luchó cuando fue gobernador, ¿no? Y volver ahora a la pelea en este sentido es más que importante. Y por supuesto, no nos olvidemos del actual gobernador, que siempre insistió también para que la Rioja reciba sus fondos, y los demás diputados nacionales, el caso de Danilo, el caso de Bebas Soria. Creo que han armado todo un equipo y nos ha permitido aprobar este presupuesto. Y no nos olvidemos que la oposición también ha votado, ¿no? También ha votado el presupuesto. Y creo que es importante, porque en esto tenemos que sacarnos la camiseta partidaria y tener una camiseta de la Rioja, porque los fondos no son de los gobernantes, los fondos son de la gente, y eso es lo que se va a traducir en hospitales, en escuelas, en generación de fuentes de trabajo, en caminos, en infraestructura. Entonces, creo que es fundamental que se apoye este presupuesto. Y ojalá que sirva, como yo ponía una publicación anoche, ojalá que sirva de prenda de unidad. Que en lugar de estar, no, que a mí me corresponde, que vos, que realmente lo llevemos adelante con mucha transparencia a este presupuesto, que pueda llegar a todas partes, que los intendentes puedan tener estos fondos, que tampoco son muchos, ¿no? Porque, imagínense, son 500 millones distribuidos en los 18 municipios, de los cuales el 50% va a la capital y el otro 50% al resto. Que los intendentes también puedan hacer uso de estos fondos para sus ciudadanos, para la basura, para pequeñas sobras que le va a tocar. O sea, realmente estamos contentos con estos fondos. Creemos que este gobierno va a tener una oportunidad muy importante de ir solucionando algunas cuestiones que no se podían antes. Así que, bueno, yo contenta y feliz de que nuestro gobernador Ricardo Quintela pueda contar con estos recursos para volcarlos a la sociedad, más que nada en este momento que estamos viviendo una crisis muy importante. Bueno, Vicegobernadora, le agradecemos muchísimo por este contacto. Me gustaría si tiene algún mensaje para la audiencia, y sobre todo la audiencia chiliciteña que nos está viendo y escuchando en este momento. Bueno, no, simplemente el agradecimiento y un mensaje de fuerza, de esperanza. Ustedes saben que yo estoy aquí, más que nada, representando el interior provincial. Sé que existen grandes asimetrías entre la capital chiojana y el interior, y necesitamos que el interior pueda tener mayores oportunidades para nuestra gente. Así que sepan los chileciteños que vamos a estar aquí para trabajar conjuntamente con el intendente, conjuntamente con los diputados, y los vemos que la están peleando, porque no es fácil estar en el interior y pelear con el coronavirus y todo eso. Así que, bueno, muchas felicitaciones y enviarle mucha fuerza, que sé que está saliendo de esta pandemia chilecito, y si Dios quiere pronto vamos a acabar con este maldito virus. Le mando un fuerte abrazo y a disposición de lo que necesite. Muchísimas gracias, Florencia López, por este contacto. Muchísimas gracias por tu mensaje. Y, bueno, esperamos poder retomar la comunicación más adelante para otras noticias. Muchas gracias. Estuvimos en el contacto telefónico y también vía videollamada con nuestra vicegobernadora Florencia López. Hablamos acerca del presupuesto 2021, los beneficios que esto traería para La Rioja, el proceso de regionalización al cual ella mencionaba en una...